Cuando el amanecer Dejó de amenazar Nació la mañana Y tu parecer Cambió de parecer Como si nada Y una estrella fugaz El cielo atravesó Sin un testigo Pasando ese umbral Que no se animó A cruzar Tu amor finito Se acabará Tu amor finito Se acabará Se acabará Esta noche Cuando el amanecer Dejó de amenazar Dejó de amenazar Nació la mañana Y tu parecer Y tu parecer Cambió de parecer Como si nada Y una estrella fugaz Que el cielo Que el cielo atravesó Tu amor finito Y tu amor finito Se acabará Se acabará Se acabará Se acabó Cuando el amanecer Dejó de amenazar Nació la mañana Nació la mañana Dejó de amenazar Dejó de amenazar Dejó de amenazar Dejó de amenazar